Si se oye, ajá, bueno, si, bueno, muy bien, gracias, ah, descanse, si, queridos hermanos, bien, todos bienvenidos a este compartir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia, en este hermoso compartir, en esta escuela de Biblia, señor, tú me has permitido venir a darle una palabra de aliento a estos hermanos que se reúnen miércoles tras miércoles a escuchar tu palabra, fundando una escuela como la Primera Comunidad Cristiana, donde disfrutan de tu palabra, permíteme, señor, darles una palabra de aliento y compartir con ellos lo que tú me has regalado, Te pido también por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, para que tu palabra obre en la mente y el corazón de cada uno de ellos, y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos, amén, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, sean todos bienvenidos, hermanos, nos encontramos lo que nos siguen a través de las redes sociales, nos encontramos en una escuela de Biblia, esta parroquia tiene una escuela de Biblia, todos los miércoles se reúnen los laicos a saborear la palabra del Señor, y yo como sacerdote del Dios Altísimo, me siento un gustoso, feliz, de ver que los laicos ya han comenzado a estudiar la Biblia, y Dios me permite tener este encuentro con todos ustedes, para animarles, y hoy, pues, darles una palabrita, después ustedes continúan, pero que sea un ejemplo para el mundo entero, y por eso estoy aquí, para que sea un ejemplo para el mundo entero, de que si, en la Iglesia Católica, sin que esté el Padre, porque esto no lo fundé yo, esto lo fundaron ustedes mismos, ustedes mismos están estudiando, ven los videos, están compartiendo, simplemente estoy de paso, y me invitan a compartir, y esto me alegra, qué bonito sería que llegue a otro país, a otra parte, a otro estado, y que me digan, Padre, aquí tenemos la escuela de Biblia, vamos a compartir, me sería, me sería, me sería, para mí, una dicha, grande, les felicito, y les animo a seguir adelante, hoy, quisiera tocar, o compartir con ustedes, antes de que me pregunten, una idea, tengo una idea que les voy a compartir, a los hermanos separados, sobre todo uno que se llama Jesús Solos, Solo Jesús, ellos se han enamorado del nombre de Jesús, y dice, que el nombre, que está, sobre todo, nombre, es Jesús, y entonces nos critican a nosotros, porque ellos todo el tiempo, es Jesús, Jesús, y Solo Jesús, porque Carlos Parán, el fundador de esta secta, se enamoró del nombre de Jesús, y hoy quiero que ustedes descubran, que si la Biblia habla, vamos a verlo en Filipenses, el capítulo 2, vamos a leerlo desde el versículo, lo podemos leer desde el versículo 8, a ver cómo dice el versículo 8, en adelante, pero si quiere, bueno, lea el versículo 8, cómo dice, Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por eso Dios lo engrandeció, y le dio el nombre que está, sobre todo nombre. Aquí viene de los hermanos, los hermanos pentecostales unidos, dice, el nombre que está, sobre todo nombre, es Jesús, y por eso no, yo no bautizo el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el nombre de Jesús, porque es el nombre que está, sobre todo nombre. Y hoy yo quiero que ustedes escudriñen conmigo la Sagrada Escritura, para ver cuál es ese nombre que está, sobre todo nombre, y no solamente el nombre que está, sobre todo nombre, sino, lo que sigue, escuche. Para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra, y entre los muertos. Caramba, o sea que es tan importante ese nombre, que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Ciertamente, aquí está hablando de un nombre. La diferencia entre nosotros y el pueblo judío, es que para el pueblo judío, el nombre era la persona. Mientras que para nosotros el nombre, son las letras que le colocan, que unen las letras para que pronuncie un nombre. Esa es la diferencia, y los pentecostales no lo saben. Ellos piensan que hay que doblar la rodilla delante del nombre. Pero, ¿por qué no lo hacen? Cuando vea usted, para que vea que los pentecostales no hacen caso, que es cara mentira, si fuera, como ellos dicen, cada vez que pronuncien el nombre de Jesús, Jesús, porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Si no lo hacen, están pecando, porque ahí está escrito. ¿O no? Ahí está escrito, ahí está escrito. No, no podemos decir otra cosa. Ah, ustedes observan la enseñanza de la iglesia, que el nombre, en primer lugar, no se refiere a la palabra, Jesús, sino a la persona, de Jesús. Jesús, nosotros doblamos la rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo, se dobla la rodilla delante de quién? De Jesús. Porque para el pueblo judío, el nombre era la persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que doblar la rodilla delante de quién? De Jesús. Pero ojo. ¿Y por qué doblamos la rodilla delante de Jesús? ¿Y por qué? ¿Y de qué Jesús se trata? ¿No se tratará de Jesús, el hijo de Doña Pámpila? ¿O Jesús, el hijo de Petronilo? Porque es ante el nombre de Jesús. De modo que cuando usted llame al hijo de Petronilo, que se llama Jesús, como ese es el nombre, usted tiene que doblar la rodilla delante de ese nombre. No. Ah, pero es, ya nos damos cuenta que no es ante un nombre. Porque si no, cada vez, cuando estamos en la universidad, dice Jesús García. Tenía que colocarse de rodillas. Jesús Toro. Jesús Toro, de rodillas. Entonces, ya nos damos cuenta que no se... Es una pequeña confusión de los hermanos separados, sobre todo los pentecostales unidos, que ellos creen que el que tiene el poder es el nombre. Pero luego, nosotros nos damos cuenta que es no ante un nombre, lo enseña la iglesia católica, ahorita lo voy a mostrar por qué, sino ante una persona. Pero no ante una persona que se llame Jesús. No. Sino aquella persona que se llama Jesús, y adquirió el nombre que está, sobre todo, nombre. Y yo quiero que ustedes observen, cuál es el nombre que está, sobre todo, nombre, ante el cual, ante esa persona, todos deben doblar la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos. Paren la oreja. En la Biblia católica está muy clara. En la de los hermanos separados está un poquito confusa. Pero hoy yo quiero aclarársela, tanto católico como no católico. Si alguno tiene una Biblia protestante aquí, Reina Valera, para que la leamos, sería mejor. ¿Alguien tiene una Biblia aquí, Reina Valera? Tráigala. Sí, allá trae un hermano. Bien, gracias. Tráigala. Y usted va a venir a acompañarme aquí, al lado de esta muchacha, para, si lee usted y sabe buscar la cita, ¿sí? Uno que sea bueno para leer, pues un hombre, venga, venga, aquí, ahí está el hombre, aquí está el hombre, con Reina Valera. Yo, estamos en la escuela, ¿verdad que sí? Venga para acá, por este lado. Estamos en la escuela de Biblia, ¿verdad que sí? Y si es la escuela de Biblia, vamos a estudiar. ¿Me captan la idea? De modo que hoy no traigo afán. Hoy yo quiero que ustedes lleven ideas claras a su casa, de la doctrina que enseña la iglesia, en algo específico, del nombre, porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos bautizan es, en el nombre del Señor, Jesús. Jesús, porque lo importante es Jesús, el nombre de Jesús. Y yo trato hoy, de explicarle esto. Filipense capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, y lo vamos a comparar con la Biblia Católica. Filipense capítulo, terminemos aquí con esta, mientras él la encuentra. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre, ¿qué tiene que proclamar toda lengua? Que Cristo es el Señor. Aquí tenemos un dato. ¿Ese Señor está con S mayúscula o con S minúscula en la Biblia? Mayúscula. Con S mayúscula. Si es con mayúscula, ¿se refiere a Dios? Entonces, observe que en la Biblia Católica está muy claro aquí. Dice que y que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. Y si es con S mayúscula, tenemos ya cosas claras. Que ese Señor no es Petronilo, no es Pánfilo. Que ese Señor es Dios. ¿Cómo sabemos que Dios? ¿Por qué con S? Mayúscula. Ahora vamos a ir comprendiendo por qué toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesús. Ah, porque es el Señor. o sea, Él es Dios. Ahora comprenden por qué toda rodilla debe doblarse en el cielo y en la tierra. Ah, porque estamos hablando de una persona que es Dios. Y que todo lo deben reconocer y toda lengua debe proclamar que Jesús es Dios, el Señor. Ahora miramos cuál es el nombre que está sobre todo nombre. No es Jesús. es el Señor que significa Dios. Y no se refiere cuando diga la palabra Señor, entonces me voy a arrodillar. sino la persona que es dueño, ¿sabe qué, Señor? El dueño, el amo de todas las cosas. El que gobierne, el que tiene todo el poder. Ah, entonces, ante aquel que tiene el nombre de Señor con ese mayúscula, todos deben doblar la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Si lo observamos, vamos a ver ahora desde la Biblia Reina Valera. Escúchelo. ¿Versículo? Capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es nombre sobre todo nombre. Está casi igual, ¿verdad? Le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Fíjese que el nombre, la palabra Jesús no está por encima de cualquier otro nombre. Pero Dios, Señor del Universo, dueño de todo, está por encima de todo. Al decir Señor, dueño de todo, el Poderoso, quiere decir que está por encima de todo. por eso se llama Señor. Porque está por encima de todo y todos doblan la rodilla ante Él. Le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y escuche. Para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre dice ahí, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Ahora vamos a ver cuál es el nombre que se le va a dar a Jesús para que toda rodilla se doble delante de Él. ¿Cuál será el nombre que se le va a dar? Que está sobre todo nombre. Y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese. Ahí. Si se le da un nombre que está sobre todo nombre, toda lengua lo tiene que confesar. Y vamos a ver cuál es el nombre que está sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y que toda lengua lo tiene que confesar. Paren la oreja a ver cuál es el nombre. Que Jesucristo es el Señor. Ahí está el nombre. Él es el Señor. ¿Lo tiene que proclamar? Toda la lengua. Y ante Él todos tienen que doblar la rodilla. No ante la palabra Señor. No ante la palabra Jesús. Sino que a Jesús Dios lo constituyó Señor. Y porque es el Señor toda rodilla se dobla. Y toda lengua lo tiene que ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque recuerda que Jesucristo viene del pueblo judío y recuerda que el pueblo judío no quiso creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Se acuerda que lo mataron porque él decía que era hijo de Dios? O sea el pueblo judío nunca quiso creer que Jesús era Dios. Entonces ¿qué le dice Pablo? ¿Se acuerda quien escribió la carta a los filipenses? Pablo. ¿Quién era Pablo? un maestro judío un maestro de la ley creado de los pies de Gamaliel si quieren busquenlo en Hechos 22 tarea para la casa y ustedes lo pueden ver Hechos 22 creado de los pies de Gamaliel ¿Quién era Gamaliel? El mejor de los maestros del tiempo de Pablo ahora pregunto ¿Qué le está diciendo Pablo a los judíos? Le está diciendo que Jesucristo a quien ellos no aceptan como el Mesías al que no aceptan como el Hijo de Dios aunque les duela Dios le dio el nombre que está sobre todo el nombre y toda rodilla debe doblarse ante él en el cielo y en la tierra porque él es el Señor porque él es Dios Amén Ah cuando usted sabe quien lo escribió y a quien se lo está escribiendo entonces usted comprende lo que está pasando ojo y como sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes como sé yo que Pablo le está escribiendo a los judíos rebeldes y esto es para los judíos rebeldes ¿quieren saberlo? estamos en el capítulo 2 ahorita volvemos para acá usted mismo me lo va a leer con la reina Valera pase el versículo capítulo 3 ¿se dan cuenta que un capítulo después? en un capítulo después Pablo va a decir ¿a quién le está? escribiendo filipense capítulo 3 léamelo del versículo 3 en adelante a ver ¿qué dice el 3? porque nosotros somos la circuncisión nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios ¿a quién le está hablando? a los judíos ustedes creen que porque ustedes tienen la circuncisión y recuerden que Pablo venía de la circuncisión si quieren léalo desde el 1 3 en adelante resta hermanos que os gocéis en el Señor a mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos del cortamiento porque nosotros los de la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne le está criticando a los judíos que no aceptaron a Cristo Jesús y lo llama perro lo llama como otra cosa así duro ¿no? a los judíos que no quisieron creer lo llama duro es que nosotros somos el pueblo elegido del Señor porque tenemos la circuncisión no los verdaderos circuncisos somos nosotros que creemos en el Señor le dice Pablo a los judíos pero sepan algo que Pablo para decir eso tenía que tener una conversión porque él venía de los judíos porque él antes como judío como maestro de la ley había predicado la circuncisión había perseguido a los cristianos porque no aceptaban la circuncisión ahora Pablo se convierte ahora Pablo le dice a los judíos los verdaderos circuncisos somos los que seguimos a Cristo y cuidado con los perros cuidado con aquellos que nos apartan de Cristo siguiendo la circuncisión y pon cuidado siga porque nosotros somos los de la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y nos gloriamos en Cristo Jesús porque los judíos no se gloriaban en Cristo le tenían rabia a Cristo y dice pues a ese Cristo que ustedes mataron nosotros nos gloriamos los está les está restregando que mataron a Cristo que no creyeron en Cristo se lo está restregando y nosotros nos gloriamos en ese Cristo siga no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de que confiar en la carne no teniendo confianza en la carne que los judíos tienen confianza en la carne somos el pueblo de Dios por la circuncisión dice Pablo ustedes me conocen yo soy fariseo hijo de fariseo creo que el pie de Gamaliel yo también tengo de que confiar en la carne a mí también me circuncidaron en el octavo día porque todo lo que va a decir Pablo si alguno parece que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día lo que está circuncidado al octavo día o sea o sea que dale del linaje de Israel del linaje de Israel que habrá alguien mejor que yo dice Pablo de la tribu de Benjamín ahí tiene ahí todo dice caramelo dice Pablo hebreo de hebreos es decir ustedes judíos no son más que yo que ustedes son judíos yo también lo soy cuanto a la ley fariseo lo maximito no había más nadie más grande en el pueblo judío que el fariseo eso era lo maximito en la ley en cuanto a la ley fariseo creado el mejor maestro de la ley cuanto al celo perseguidor de la iglesia se recordó que perseguía la iglesia de Cristo cuando a la justicia que es en la ley irreprensible pero las cosas que para mí eran ganancia pero eso que era ganancia eso ustedes judíos que lo creen ganancia ella las considero perdida por el amor a Cristo la considero perdida por amor eso que ustedes valoran eso para mí es basura ahorita lo va a decir perdida y ciertamente aún considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús que le falta a los judíos que no lo aceptan que lo rechazan mi señor mi qué mi señor ah toda lengua debe proclamar que Cristo es el señor lo están reclamando los judíos ustedes no reconocen a Cristo como el señor siga por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura eso que ustedes judíos valoran tanto para mí eso es basura y no le está hablando cualquier persona le está hablando un fariseo hijo de fariseo creado a los pies de Gamaliel no le está hablando un ignorante ve como Dios se vaciló cuando escogió a Pablo porque si no escogió a Pablo cómo va a convertir a los judíos es que esos son ignorantes de la ley a Pablo no le podían decir eso es que es un ignorante de la ley no porque él era conocedor de la ley lo maximito ahora sí comprenden entonces por qué Pablo volvamos a dos porque nos fuimos al tres para explicarle a quién le está hablando Pablo le está hablando a los judíos resentidos que no quisieron aceptar a Cristo entonces Pablo le está diciendo que Jesucristo y ahora si quiere observa un poquitico más atrás del versículo cinco para que ustedes vean dos cinco haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios él él no 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 ser igual a Dios él es Dios sin embargo él siendo Dios quiso rebajarse entonces San Pablo mire como comienza diciendo que Jesús es Dios y se rebaja de la condición de Dios al bajarse al mundo se rebaja siendo Dios se hace hombre y es igual a nosotros en todo menos en el pecado se humilla y por eso Dios lo levanta y le da el nombre que está sobre todo nombre es decir que si en un momento Jesucristo siendo Dios se baja ahora se vuelve a subir a levantar como Dios dale sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hombre hecho semejante a los hombres siendo Dios se hace hombre y hallado en la condición de hombre hallado en la condición de hombre le está aplicando a los judíos que ellos lo que vieron de Jesús que fue la condición de hombre no vieron que Jesús es Dios ellos se quedaron en la pura condición de hombre y hallando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz como hombre murió en la cruz por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es todo sobre todo nombre entonces le está diciendo a los judíos que el Dios de sus padres a este Jesús le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos de los de la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor que le está diciendo a los judíos que no se queden mirando solo la condición de hombre de Jesús porque Él es Dios toda rodilla se debe doblar delante de Él y toda lengua tiene que proclamar que Él es el Señor y así le estarán dando gloria ponga cuidado a la gloria de Dios Padre así le estarán dando gloria a Dios Padre que le está diciendo a los judíos que hasta que ellos no reconozcan que Jesucristo es Dios no le están dando gloria a Dios Padre porque ellos creen en el Padre Dios Padre pero no creen en el Dios Hijo y dicen nunca le van a dar la verdadera gloria al Padre si no reconocen a su Hijo como Dios entonces aquí no está hablando de un simple nombre propio de persona Jesús aquí está hablando de un nombre que está sobre todo nombre eso que Jesucristo se despojó siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino se hizo como uno de nosotros como lo encontró en la condición humana no creyeron que era Dios y Pablo le dice eso es un error porque ante Jesús toda rodilla se dobla Él es Dios y toda lengua proclame que Él es el Señor Él es Dios van captando la idea ahora comprenden por qué nosotros los católicos decimos que Jesús es Dios porque decimos que es el Señor y cuando decimos que es el Señor ¿qué es lo que estamos diciendo? bueno le voy a ayudar ese Señor perdón perdón no sé la Biblia pero yo quiero que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor ¿ese Señor está con S mayúscula ahí o minúscula? con S mayúscula ¿también? yo pensé que estaba con S minúscula pues si está con S mayúscula mejor todavía porque no queda duda que no se refiere al Señor Petronilo ni al Señor Pánfilo si no se refiere al Señor está allí y está allí ¿está claro? ¿cuál es el nombre que está sobre todo en nombre Jesús o el Señor? el Señor ¿por qué está por el todo nombre? porque si le decimos que es el Señor es el dueño del universo es el todopoderoso ante Él toda rodilla se doblará entonces los hermanos se confunden cuando encuentran y dicen ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble sí pero ¿cuál es el nombre que se le dio a Jesús? Señor y Hebreo capítulo uno del versículo uno en adelante lo vamos a leer de la Reina Valera porque yo no no la he leído y de repente nos encontramos una sorpresa aquí pero Hebreo capítulo uno versículo uno en adelante va a decir en la Biblia católica dice el nombre que ha heredado vamos a ver cómo dice del uno en adelante en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del Hijo captan la idea antes nos habló por medio de los profetas de los hombres ahora nos habló por medio del Hijo de Dios y escuche que Hebreo va a decir que Jesús es Dios a quien hizo destinatario de todo ya que por Él dispuso las edades del mundo Él es el esplendor de la gloria de Dios Él es el esplendor de la gloria de Dios y la impronta de su ser ¿qué significa y la impronta de su ser? porque también es Dios y ponga cuidado lo que viene Él cuya palabra poderosa mantiene el universo Él la palabra de Él mantiene el universo es otra manera de decir que Jesús es Dios también es Él que purificó al mundo de sus pecados ¿quién purificó al mundo de sus pecados? Dios y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad ahora pues escuche ahora pues Él está tanto más por encima de los ángeles no solamente por encima de los profetas si en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas ahora habló por el medio del Hijo y está por encima no solamente de los profetas sino por encima de los ¿y quién está por encima de los ángeles? Dios otra manera de decir que Dios ponga cuidado y Él está por encima de los ángeles para en la oreja yo quiero que se entre la atención en lo que viene escuche cuanto más excelente es el nombre que recibió excelente el nombre que recibió y cuál es el nombre que dice Pablo que recibió ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y toda lengua debe proclamarlo Señor ah el nombre que recibió y escuche lo que viene en efecto ¿a qué ángel le dijo Dios jamás tú eres mi hijo? entonces lo está poniendo por encima de los ángeles y en el versículo 10 dice que efectivamente el Padre es Dios y el Hijo es Dios por eso el nombre que recibió Señor lo ha heredado de su Padre ponga cuidado ¿y de qué ángel dijo Dios yo está leyendo el 10 versículo 10 sí y también leemos tú Señor en el principio pusiste la tierra sobre sus bases y los cielos son obra de tus manos Señor ¿se acuerda? Dios ellos desaparecerán pero tú Señor permaneces serán para ti como un vestido viejo el 8 al Hijo en cambio se le dice tu trono oh Dios ¿cómo se le dice al Hijo? permanece otra vez ¿cómo se le dice al Hijo? tu trono oh Dios otra vez ¿cómo se le dice al Hijo? tu trono oh Dios el Hijo es Dios tu trono oh Dios permanece por siglos y siglos y tu gobierno es gobierno de justicia amas la justicia y aborreces la maldad y pongan cuidado porque aquí el Padre es Dios y el Hijo de Dios pongan cuidado por eso oh Dios oh Dios Jesús es Dios tu Dios tu Dios el Padre oh Dios tu Dios entonces ha heredado un nombre ha recibido un nombre ¿cuál es el nombre? Dios Señor ¿cómo dice la Biblia aquí la Reina Valera? no el versículo lea el 3 el cual siendo el resplandor de gloria y la misma imagen de su sustancia y la misma imagen de su propia sustancia siga y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados vamos a ver lo que viene por sí mismo se sentó a la diestra de majestad en las alturas listo con la cámara con la lupa y con los lentes hecho tanto más excelente que los ángeles cuando alcanzó por herencia por herencia esta me gusta más otra vez cuando alcanzó por herencia lástima que esta no lo dice la de Jerusalén no dice pero la de los evangélicos lo dicen la de los protestantes alcanzó por herencia vamos a ver que fue lo que recibió por herencia usted de quien recibe la herencia de su padre alcanzó por herencia que fue lo que alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos que fue lo que recibió por la herencia un excelente nombre y cual es el excelente nombre que esta sobre todo nombre que antes lo tenia el padre y ahora lo tiene el hijo señor y quieren verlo vamos a verlo vamos a verlo que antes lo tenia el padre y ahora lo tenia el hijo vamos a verlo en San Marco capítulo 12 versículo 28 ustedes verán que antes lo tenia el padre señor y señor es igual a decir que es dios y lo vamos a leer en las dos biblias para que el protestante no me diga que esta en la biblia católica no lo vamos a leer lo que dice la biblia católica y lo que dice la biblia protestante los dos le damos primero aquí Marcos 12 28 28 que esta después del 27 antes del 29 y llegando uno de los escribas de los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó un escriba le preguntó para en la oreja cuál es el primer mandamiento de todos cuál es el primer mandamiento de todos según la ley para los judíos para el pueblo de dios para en la oreja y jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye israel oye israel están dispuestos a oír bueno pues para en la oreja cuál es el mandamiento el señor nuestro dios otra vez el señor nuestro dios para un judío decir señor es decir dios otra vez el señor nuestro dios porque tiene que toda lengua proclamar que jesús es el señor y porque toda rodilla se tiene que doblar ante ese nombre que heredó de su padre al padre le llamaban señor al hijo le llaman señor ya se lo voy a mostrar con capítulo de versículo pero ahorita le quiero mostrar que decir señor es decir dios escucha israel otra vez el señor es nuestro dios el señor es nuestro dios otra vez el señor es nuestro dios el señor uno es el señor es nuestro dios y el señor uno es de modo que aquí la biblia viene a mostrar que cuando yo digo señor con ese mayúscula con ese mayúscula con ese mayúscula me refiero a quien a dios el señor nuestro dios uno solo es uno solo es ah pero en el para el pueblo judío solo se le podía llamar señor al padre pero al hijo no se le podía llamar señor porque para el pueblo judío solo el padre es dios el hijo no es dios ahora la sagrada escritura va a mostrar que el padre es dios y el hijo es dios y que al padre se le puede llamar señor y al hijo también se le puede llamar señor y ahorita le voy a mostrar donde se habla de los dos como señor con ese mayúscula como lo dice la biblia entonces se adelantó un maestro de la ley había escuchado la discusión y estaba admirado de como jesús les había contestado entonces le preguntó que mandamiento es el primero de todos jesús le contestó el primer mandamiento es escucha israel el señor nuestro dios es único señor el señor nuestro dios para un para el pueblo judío cuando decía señor no había duda que era dios no había duda entonces el mandamiento es amarás al señor ponga cuidado amarás pues al señor tu dios otra vez vuelve a decir que el señor es tu dios amarás al señor tu dios si captan la idea esto esto hoy día hay personas que no creen que el señor es dios que el señor es dios nosotros creemos que jesucristo es el señor y que tenemos que confesarlo por eso se acuerdan ustedes al brevo capítulo 10 versículo 9 que los protestantes dan de memoria romanos perdón que confundo romanos con hebreos no sé por qué siempre lo confundo romanos capítulo 10 versículo 9 en adelante ustedes verán que es la cita que utilizan los protestantes confiese con tus labios que jesús es el señor vamos a ver como lo dice la biblia de ellos y como dice la biblia de nosotros 10 romanos 10 9 porque te salvarás si confiesas con tu boca que jesús es señor que es lo que tiene que confesar con su boca que jesús es señor pablo para salvarse usted tiene que aceptar que jesucristo es dios es el señor como lo dice la biblia suya porque con el corazón se cree no otra vez el 9 que si confesas con tu boca al señor jesús si confesas con tu boca al señor está con ese mayúscula o con minúscula mayúscula si confesas con tu boca al señor jesús será salvo ven como pablo le está inyectando a los judíos que jesús es dios se los está inculcando oye si lo predicara a cualquier persona le dirían que está loco que es un ignorante pero al estarlo predicando un maestro de la ley un fariseo creado a los pies de Gamaliel los judíos dicen que pasó y por eso muchos se convierten solamente los duros los tapados no se convierten pero muchos se convirtieron porque el que les estaba hablando era un maestro de la ley se convierten ahora yo le voy a mostrar como la biblia quiere que jesús usted y yo le reconozcamos como señor el mismo jesucristo nos viene a pedir que ustedes y yo debemos tener presente que él es el señor en mateo capítulo 21 jesús es el señor y el padre es el señor mateo capítulo 21 versículo capítulo 42 a ver a ver si es 21 o 21 o 21 o 21 o 41 a ver ahí en adelante dicenle a los malos destruirá miserablemente no está leyendo 21 ya si 21 42 si es no creo que está perdido 21 42 díseles jesús nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon es la de 21 21 42 ese es ajá entonces 22 42 a ver si no es blanco en negro ok diciendo que os parece del cristo es 22 perdón es 22 escuche jesús agarra a los judíos y le dice que les parece a ustedes del cristo si quieres un poquito más para atrás para ver con quien está hablando un poquito más para atrás 42 o 41 o 40 de 40 de 40 para ver con quien está hablando de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas de esos dos mandamientos amará a Dios al señor tu Dios ¿se acuerda? ¿se acuerda? escucha Israel el señor nuestro Dios amará al señor tu Dios y al prójimo de estos dos mandamientos toda la ley y los profetas está hablando los judíos ¿verdad que sí? y escucha lo que viene y estando junto a los fariseos Jesús les preguntó ¿con quién estaba? con los fariseos con los que no creían que Jesucristo era el señor con los que no creían que Jesucristo era Dios con los que no creían con los que no creían en Jesucristo el hijo de Dios y Jesús se la vacila y por qué como se la vacila a ver a ver a ver ustedes no aceptan que yo soy el hijo de Dios que yo soy Dios acepta entonces le voy a hacer una pregunta repite la pregunta Jesús les preguntó diciendo ¿qué os parece del Cristo? ¿de quién es hijo? ¿de quién es hijo? si no es hijo de Dios ¿de quién es hijo? ¿se acuerda que lo iban a matar? si queramos un paréntesis aquí para que ustedes se acuerden estamos estudiando y no tenemos afán ¿verdad que sí? estamos estudiando la Biblia no me pierda aquí búsqueme San Juan capítulo 5 versículo 18 a mí me gusta escondriñar la escritura perdónenme pero si ustedes están estudiando la Biblia hay que saborear la escritura no me pierda esta ¿no? 5 5 18 para que se den cuenta que los judíos no aceptan que él es hijo de Dios entonces tanto más procuraban los judíos matarle los judíos porque no sólo quebrantaba el sábado porque lo iban a matar porque no sólo quebrantaba el sábado sino que también a su padre lo llamaba Dios haciéndose igual a Dios hay un problema él a Dios padre lo llama a Dios lo llama su padre haciéndose él como hijo igual a Dios por eso lo van a matar los judíos no aceptan que Jesús es hijo de Dios no lo aceptan porque si ellos ellos saben que hijo de tigre sale pintado hijo de faro rabipelado así dicen en Venezuela yo no sé si ustedes conocen el faro no lo conocen pero pero uno que le gustan las gallinas y es medio feo y huele a feo cuando uno es bien feo es bien feo y huele a feo y tiene una cola larga y le gusta la gallina ¿ah? zorrillo ¿zorrillo le dicen aquí? bueno allá le dicen faro rabipelado se le llama bueno entonces dice hijo de tigre sale pintado hijo de faro rabipelado bueno los judíos sabían que si ellos aceptaban que Cristo era hijo de Dios instantáneamente estaban aceptando que Cristo era Dios y al aceptar que Cristo era Dios estaban aceptando que Cristo era el Señor y ellos nunca iban a aceptar de que Jesucristo fuera Dios el Señor por eso lo mataron pero Jesucristo antes de que lo maten se ríe de ellos y le dice ah está bien usted no acepta que yo soy hijo de Dios entonces entonces ustedes me van a decir de quien soy hijo otra vez repítelo estamos leyendo 22 22 22 si si donde estábamos 22 40 41 41 que yo le dije que no me perdiera la cita de estos dos mandamientos el 42 diciendo que os parece del Cristo le dice a los judíos que no aceptan que le dios que le dios que le dios que le dios que nos parece del Cristo de quien es hijo si no es hijo de Dios díganme ustedes que saben mucho de quien es hijo y mire como se lo va a cachetear porque dicenle de David de David es un hombre como dice el testigo es un simple hombre el no es Dios el es hijo de David un hombre por tanto si es hijo de David hombre el es hombre no es Dios no es el Señor y entonces eso le tira un guantazo de esos duros pongan cuidado él les dice pues como David en espíritu le llama Señor si es hijo de David porque David lo llama Dios lo llama Señor pongan cuidado lo que viene diciendo diciendo y observen que ahí debe estar las dos con S mayúscula dijo el Señor el Señor es Dios dijo el Señor el Padre a mi Señor el Hijo dijo el Señor a mi Señor esos dos están con S mayúscula si de modo que la Biblia está diciendo que Jesucristo se le ría a los judíos le dice ustedes no me aceptan que yo soy hijo de Dios no me aceptan que Dios soy Dios por eso me van a matar pero entonces de quien es hijo de quien es el Mesías de David y por qué David lo llama Dios porque David lo llama Señor cuando dice en el Salmo dijo el Señor el pueblo judío sabe quien es el Señor dijo el Señor a mi Señor dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies pues si David le llama Señor si David lo llama Señor como es su hijo como puede ser hombre si lo llama Señor como puede ser hijo de él como puede ser hombre si David lo reconoce como Dios y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle no, no, no otra vez otra vez y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más los dejó callados los dejó callados ahora miren ustedes cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo se acuerda que fue en hecho de los apóstoles capítulo 2 y Pedro se lanza el primer discurso se acuerda inspirado por el Espíritu Santo miren como San Pablo San Pedro San Pedro en el capítulo 2 versículo del 20 a ver el 26 en adelante y si no el 30 le dame el 30 mejor el 30 como dice David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras no será abandonado en el lugar de los muertos ni su cuerpo experimentará la corrupción el versículo 26 por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso y hasta mi cuerpo esperará en paz porque no me abandonarás en el lugar de los muertos ni permitirás que tu santo experimente la corrupción me has dado a conocer los caminos de la vida me colmarás de gozo con tu presencia hermanos no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado no voy a demostrarle o voy a demostrarle no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy no no si si no pero está bien está bien gracias este quiere que lea el 25 que dice el 25 escuchen lo que David decía a su respecto veo constantemente al Señor delante de mí está a mi derecha para que no vacile por eso se alegra mi corazón hermanos no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado que versículo es ese para ver como dice aquí 29 como dice aquí de Pedro con Hechos 2 Hechos 2 29 siga siga David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras no será abandonado en el lugar de los muertos ni su cuerpo experimentará la corrupción es un hecho que Dios resucitó a Jesús de esto todos nosotros somos testigos y ponga que habla que viene después de haber sido exaltado a la derecha de Dios ha recibido del Padre el don que había prometido vamos a ver que ha recibido siga me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros como ustedes están viendo y oyendo entonces aquí está diciendo que Jesucristo derramó el Espíritu Santo que recibió del Padre y ahora viene la explicación y este es el versículo que viene que es 34 34 en adelante ustedes van a escuchar entonces la explicación que da Pedro a los paganos desde el versículo 34 también es cierto que David no subió al cielo pero estas palabras son suyas dijo el Señor a mi Señor repite de nuevo las palabras de Jesucristo las palabras del Salmo de David dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel sepa es que los judíos no lo sabían y es que no lo querían creer sepa toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor otra vez aunque no le guste a los testigos Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús lo ha hecho Señor por eso ante él toda rodilla se dobla porque es el Señor y toda lengua tiene que proclamar que es el Señor y confiesa con tus labios que es el Señor y serás salvo ¿me captan la idea? sigue a este Jesús a quienes ustedes crucificaron al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles entonces observan como él le está recalcando a los judíos que mataron al Señor ah ahora escuchen algo ya vemos que el Padre es Señor y ya vemos que el Hijo es Señor y por eso usted verá que Santo Tomás o no vamos a verlo antes de irnos a Santo Tomás no, no, sí vamos con Santo Tomás Mateo 20 porque ya no me está acabando el tiempo me dijeron Mateo 20 28 que Mateo no Juan Juan 20 28 van a ver porque Tomás le dice Juan Juan 20 28 de la Reina Valera Juan Juan me equivoqué Juan 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 20 28 entonces Tomás respondió y díjole Señor mío y Dios mío escucha Israel el Señor vuestro Dios uno solo es ahora dice Tomás Señor mío y Dios mío se acuerda que decía la Biblia que confiese con sus labios que Jesús es el Señor Dios lo ha constituido Señor dijo el Señor a mi Señor entonces cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío está diciendo que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es Dios por eso en la iglesia católica decimos que Jesucristo es Dios porque aquí está escrito Señor mío y Dios mío y vamos a ver si Jesús le parece bien que lo traten como Señor como Dios a ver si lo rechaza o está de acuerdo Juan 13 13 San Juan 13 13 él es Señor está de acuerdo no está de acuerdo se molesta de la Biblia Reina Valera usted está como quedadito que le pasó también que iba al dedillo y se me quedó 13 13 13 de Juan vosotros me llamáis Maestro y Señor otra vez escucha vosotros me llamáis Maestro y Señor a quien está hablando a los apóstoles a los discípulos no a los judíos porque los judíos no lo aceptan como Señor los apóstoles vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy y decís bien pues que lo soy para la oreja pues si yo el Señor ah otra vez pues si yo el Señor el mismo dijo que él era Dios pues si yo el Señor escucha Israel el Señor vuestro Dios uno solo es pues si yo el Señor y Maestro les he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a otros entonces la Biblia está mostrando cuál es el nombre que está sobre todo nombre el Señor Dios ahora van a comprender ustedes porque la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios Lucas uno cuarenta y tres porque la Iglesia Católica dice y los católicos somos Santa María Madre de Dios porque para un judío el Señor es escucha es el Chema escucha Israel el Señor vuestro Dios uno solo es pues si Jesús es el Señor escucha entonces Lucas de la Reina Valera uno cuarenta y tres cuarenta y tres y de dónde es tú a mí que la madre de mi Señor ese Señor está con ese mayúscula o minúscula mayúscula y de dónde a mí que la madre de mi Señor quien es el Señor para Israel Dios de dónde a mí que la madre de mi Dios Señor mío y Dios mío usted me llama el Señor y bien lo dice pues yo el Señor solamente los judíos no aceptaban que Jesucristo era el Señor y solamente los judíos no aceptaban que Él era Dios de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor entonces captan la idea porque la iglesia católica dice que María es madre de Dios porque Jesús es el Señor es Dios y solamente hay un Dios un Señor y cuando nosotros decimos un Dios un Señor significa Dios significa naturaleza divina deidad divinidad y nosotros creemos que existe solamente una naturaleza divina y una naturaleza humana pero que hay varias personas en la naturaleza humana aquí estamos ella es mujer yo soy hombre él es hombre y los tres tenemos una naturaleza humana pero somos tres personas distintas Dios significa naturaleza divina y son tres personas distintas Padre Hijo Espíritu Santo ahora comprenden el error de los pentecostales que dicen el nombre que está sobre todo nombre es Jesús se equivocaron no estudiaron las escrituras el nombre que está sobre todo nombre es el Señor y no la palabra Señor sino lo que significa Dios aquí en toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y todos deben proclamar que él es el Señor reconocerlo como Dios para poder alcanzar la salvación y como los pentecostales piensan que el nombre es algo mágico algo mágico decir Jesús ya están salvos ya están salvos Jesús ya estoy salvo porque pronuncié la palabra Jesús no no y por eso ellos dicen hay que bautizar pronunciando la palabra Jesús porque ese es el nombre que está sobre todo nombre la ignorancia es atrevida a ese nombre se tienen que doblar la rodilla pues doblen la rodilla cada vez que yo diga Jesús me imagino entonces a los pentecostales que están siguiendo esta enseñanza cada vez que yo digo Jesús doble la rodilla Jesús 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 tírense al suelo cada rato no el nombre la palabra Jesús no es ante él por eso ustedes yo doblamos la rodilla delante del Señor cuando ustedes yo creemos que Jesús está en la hostia doblamos la rodilla delante de Él porque creemos que es el Señor que es Dios y es el creador de todo es el todopoderoso o yo simplemente he querido mostrarle como hay personas que al no conocer la palabra del Señor se confunden se engañan y engañan a los demás Jesucristo es el Señor y nosotros lo reconocemos y no solamente tenemos que decirlo con los labios tenemos que tener convicción de que Él es Dios y si no nos convencemos que Jesucristo es Dios no lo reconocemos como Señor el pueblo judío no lo reconoció como Señor no reconoció que Él es Dios usted y yo si queremos verdaderamente alcanzar la salvación necesitamos reconocer como Tomás Señor mío y Dios mío bueno aquí ya viene el hombre que me dice que que ya a ver los testigos de Jehová es lo mismo también no aceptan a Jesús como Señor o como Dios ellos no aceptan a Jesús como Señor y como Dios ciertamente los testigos y los judíos no lo aceptan es un superman pero no es Dios y eso es un gran error que por eso he tratado de mostrarle con capítulo y versículo para que ustedes tengan las ideas claras bueno vamos a ya me dice que vamos a terminar vamos a una preguntita pues alguien que tenga una preguntita sea sobre este tema o sobre otro tema que tenga alguna preguntita se acerque aquí a este micrófono para que se escuche tiene que ser a este para que se escuche a ver alguien que quiera preguntar usted quien venga 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 no importa haga la preguntita no importa yo le tengo el micrófono ok buenas noches a todos mi pregunta es ahorita hay muchas cosas que se están mirando en las redes sociales padre como debemos de tomar los católicos a los ataques al papa y a muchas cosas que se hablan sobre todo del papa ahorita en estos tiempos eso está escrito Mateo San Mateo capítulo 5 versículo 11 en adelante eso no es ningún problema simplemente lo que tenemos que saber que dice la Biblia y punto la Biblia es clara a ver cualquiera de los dos la puede leer Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados sois cuando os vituperaren saben que vituperar los insulten léalo esta traducción a ver felices ustedes cuando por mi causa los insulten vámonos con esta traducción mejor porque nos habla más en castellano dichosos ustedes cuando los entonces que quiere decir la Biblia que llegará el momento en que nos van a insultar pero nos vamos a entristecer ay los católicos vamos a estar tristes porque están insultando al Papa ustedes han visto estos días la propaganda que tienen los protestantes contra mi ay el Padre todo está triste acongoado de pibido porque los protestantes están hablando de el le doy permiso a los protestantes sigan hablando conmigo no tienen problema el día que se muera se la arreglan con Dios ahora tengo problema no tengo problema y están en contra del Papa y escuchen esto está escrito no sé ustedes no se amarguen alegrense lo hacen con él lo hacen conmigo lo harán con ustedes ya verá espérense que ustedes pongan a leer la Biblia a practicar la Biblia a predicar la Biblia a ver si no le van a dar garrote a ver si no le van a dar piedra y tendrán que escoger entre los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios o los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres ustedes tienen que escoger pero si les digo si ustedes escogen los aplausos de Dios pila porque los hombres los mismos de la iglesia y los de fuera le van a dar piedra pero son escalones para llegar al cielo dice Jesús si eso hacen con el árbol verde que será de ustedes que son secos escuche escuche felices ustedes cuando por causa mía los insulten por causa mía no por cualquier cosa por causa mía los persigan los persigan y les levanten toda clase de calumnias a lo que nos sometemos alegrense otra vez alegrense católicos no se pongan tristes por eso alegrense que ustedes tienen un instrumento de Dios el vicario de Cristo el Papa que está pasando por esos momentos porque está escrito que tiene que pasar por ahí alegrense de tener ese representante de Dios que es capaz de aguantar ustedes en cuántas cosas le dicen el Papa y el Papa como cordero llevado al matadero siguiendo el ejemplo de Cristo enudecía y no abría la boca cuántas veces han escuchado al Papa insultarlo maldecirlo o incluso defenderse a ellos a ellos les duele porque el Papa no dice nada y yo me siento orgulloso de este Papa me siento orgulloso de los Papas pero me siento orgulloso de este Papa porque le dicen y le dicen hasta que mal se va a morir el hombre más hombre que pisó esta tierra no se defendió Jesús de Nazaret y ante Pilato que le dice y a mí no me responde nada no sabe que tengo poder para condenarte para liberarte Jesús y más enfurecía Pilato pero respóndame así están los protestantes así del mundo ustedes tranquilos serenos no se preocupe eso tiene que suceder una cosita para el Pastor Garilí que ha retado hasta el propio Papa ya lo han invitado a tener debate con el Padre Luis Toro y por qué no lo ha hecho si de verdad es un profeta de Dios aquí está el verdadero profeta oye usted ya me trata con el prójimo bien entonces escuche y siga siga lo que dice alegrense y muéstrense contentos muéstrense contentos ¿por qué? porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo y escuche lo que viene pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes así así acostumbra el mundo a perseguir a los profetas sigan ustedes ustedes son la sal de la tierra no se comió nada bueno yo pensé que había un pedacito más ahí ahí tampoco hay nada más en el 12 en el 12 gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros vosotros sois la sal de la tierra bueno está bien yo esperaba algo más pero quedémonos allí entonces observen como la Biblia dice que eso tiene que suceder a los verdaderos profetas lo van a perseguir así y los profetas de Dios tranquilos no hay ningún problema andamos anunciando el evangelio del Señor no hay ningún problema lo que duele bueno lo que duele es que ellos se van condenando ellos mismos y van diciendo tantas mentiras estos días boom de la iglesia católica el cura toro se metió a protestante ay Dios mío santo se hizo evangélico miren miren algo hermanos miren algo me escribieron como mil personas o más padre es verdad que usted se metió en evangélico incluso los sacerdotes en Venezuela estaban los sacerdotes es verdad que usted se metió en evangélico y por qué dice eso porque lo dijeron los evangélicos y si ellos lo dicen eso es verdad porque ellos no pueden decir mentiras porque ellos son evangélicos son cristianos son de Dios y solamente los del diablo dicen mentiras los protestantes no ellos son muy buenos ellos dicen la verdad es que los protestantes saben que los católicos se tragan todo lo que ellos le dan y se la creen y hasta eso hacen hacer creer que el cura todo se metió protestante a los católicos a mí casi me convencen yo estaba no no de serio no en verdad en verdad mire yo estaba con el hermano Alfredo y yo le decía hermano Alfredo será que yo soy cura todavía o ya soy pastor asegúreme asegúreme porque yo quiero comenzar a cobrar el diablo me voy a comenzar por usted casi me convencen a mí porque es que los evangélicos no dicen mentiras no y lo que ellos dicen es palabra de Dios esa es la mentira que Satanás tiene engañado que el mundo entero conozca que los protestantes si dicen mentiras y descaradas al descubierto así con facilidad como si fuera la verdad y se sienten orgullosos y no les da pena una raya más para el tigre no les da pena eso no es vergüenza nosotros somos los verdaderos cristianos y evangélicos los verdaderos cristianos evangélicos lo que pasa es que si usted quiere hablar tiene que venir para acá eso es lo que usted no me comprende si quiere hacer alguna pregunta viene para acá o dice algo aquí no es que el otro día estaba una persona dijo que se había cambiado de cristiano a católico y usted le dijo que nosotros somos los verdaderos cristianos así es vean aquí tenemos debemos que tener presente eso quítense la maña de decir es que mi mi comadre se metió a cristiana se metió a protestante o se metió a evangélica no evangélica a evangélica pero a cristiana no cristianos somos nosotros que venimos de cristo dos mil años con cristo una pregunta porque tienen a cristo en la cruz y si resucitó padre porque san juan capítulo de la reina valera porque san juan capítulo tres versículo dieciséis y usted me busca a gálatas capítulo tres versículo uno porque tenemos a jesucristo colgado en un madero muerto un cristo muerto si el resucitó porque escuchemos primero como dice juan tres dieciséis porque de tal manera amó dios al mundo vamos a ver de qué manera amó dios al mundo de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida porque ahí está la muestra más grande más excelente del amor de dios porque tanto amó dios al mundo que entregó a su hijo esta es la expresión más grande del amor entonces los cristianos tenemos un dios que nos ama como lo sabemos para la muestra un botón san juan tres dieciséis tanto amó que entregó a su hijo y ahora gálatas tres uno gálatas estúpidos como se han dejado hipnotizar como se han dejado hipnotizar no les presenté a cristo jesús crucificado como presentó pablo a los gálatas estúpidos que se dejaron hipnotizar les presentó a jesús porque ahí está la muestra más grande del amor de dios y escúchelo vuelvo a repetir y sigue como se no vuelvo a repetir léjalo nuevo gálatas estúpidos como se han dejado hipnotizar no les presenté a cristo jesús crucificado como si lo estuvieran viendo crucificado como si lo estuvieran viendo los estúpidos no son capaces de creerlo y se dejan hipnotizar se dejan hipnotizar es que a mí me dijo el pastor rojulano a mí que me importa que dice la biblia que no sea tan estúpido o lo dice la biblia y está leyendo de que dígame de que biblia biblia latinoamericana muestra porque van a decir que el cura toro estaba insultando a los protestantes y tengo que mostrarle de que biblia y que capítulo versículo biblia latinoamericana gálatas 3 1 entonces no diga que soy yo que le estoy yendo estúpido pero en la de ellos lo dicen más suavecito lo dicen más suavecito dice oh gálatas insensatos insensatos y que insensatos que no tiene sensatez que es estúpido ajá y que más dice quien os fascinó para que no obedecer a la verdad quien los engañó como se llamó ese jurano pastor para que no obedecieran la verdad ante cuyos ojos jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros ahí está a sus ojos está cristo crucificado por eso tenemos a cristo crucificado hermano por eso ¿cuál es lo correcto cuando el padre lleva al santísimo en cárcel o porque muchos lo no lo correcto cuando el padre lleva al santísimo lo correcto es doblar la rodilla delante de él para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame que él es el señor lo correcto no es que yo corra detrás de él agarrarlo y a tocarlo no lo correcto es que yo doble la rodilla delante de él diciendo este es mi Dios y señor como Tomás señor mío y Dios mío y lo reconozca con mi labio y crea en mi corazón que él es el señor y doble la rodilla delante de él eso es lo más correcto ahorita están agarrando una costumbre de correr detrás y de tocarlo eso no es lo más correcto lo más correcto es que usted reconozca que él es el señor y doble la rodilla delante de él el libro aquí tenemos aquí tenemos el libro rescate hermanos para todos aquellos que quieran encargarlo vale 25 dólares más el envío aquí aquí es el único ahorita que tengo pero el que quiera encargarlo por correo el número de teléfono es 2 13 3 9 9 36 48 mi nombre es Martín Torres el libro se llama rescate para rescatar rescatar la fe y rescatar la alma ese es sobre el padre Luis Toro un 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 precado que anda por ahí es de la experiencia es una experiencia de fe que Dios me ha regalado y que por cierto lo escribió un ateo un ateo que se convirtió a causa de los videos por eso valga la cuña compartan los videos que si si llega compartan los videos suscríbanse hay personas que no se han suscrito todavía no les llega la enseñanza compártanlos y este libro pues le ayuda a fortalecer también en su fe esa es la idea y rescatar almas para Dios 2 13 3 99 36 48 Martín Torres bien listo la última buena noche padre es una pregunta fuerte y este espero que esa que la concesión que vaya a dar sea llegue a los oídos a mi hija a mi hija en la escuela en el colegio le dijeron que es válido abortar siempre y cuando tengan apenas unas horas de embarazo mi hija vino con esa pregunta y me dijo mamá me dijeron que es válido abortar cuando siempre tengas unas horas de embarazada por decir parece que son tres días hasta tres días no se considera un bebé es células y esas células se pueden matar entonces lo único que yo le clamé a mi padre dios y al momento le dije la virgen maría al momento que el espíritu santo le dijo que ella iba a ser la madre de nuestro señor ella concebió en ese momento y en ese momento le dijo que su prima isabel estaba embarazada ella se fue con su prima isabel y cuando entró a su casa su prima isabel al instante le contesta quien soy yo para que la madre de mi señor venga a mí y eran solamente unas horas en que ella había quedado embarazada la virgen y yo le dije a mi hija es mentira es un bebé en esas horas ya es un bebé bueno gracias ciertamente el mundo de hoy está diciendo búsqueme jeremías uno uno este el mundo de hoy está diciendo que que es no es malo porque lleva unos días a ver pregunto sería malo matar un anciano de 100 años pero si lo matamos de 70 años sería menos malo pero si lo matamos de 40 años sería menos malo pero si lo matamos de 10 años sería menos malo pero si lo matamos que no tenga uso de razón que ni siente porque tiene un año de vida ni siente ni se da cuenta sería malo es malo no es malo matar un año de nacido y si lo matamos un día de nacido y si lo matamos cuando está en el vientre de la mamá que tiene nueve meses y si lo matamos cuando tenga nueve meses simboliza los 90 del anciano verdad y si lo matamos cuando tenga cuatro meses que simboliza los 40 años del anciano verdad y si lo matamos cuando tenga un día de nacido un día de engendrado será malo o no será malo si es malo solamente que el diablo es puerco y hace creer pero la biblia es clara no matarás y escuche lo que dice hermía 1 es más bien 1 4 bueno en el 4 fue pues palabra de jehová a mí diciendo en la biblia reina valera por eso fue la palabra de ya vea a mí diciendo antes de que te formase en el seno te conocí y antes de que nacieses te santifiqué antes de que fuera engendrado en el vientre de su madre ya Dios tenía planificado que ese iba a ser esa persona y antes de que naciera ya Dios había pensado lo había consagrado desde antes que estuviera en el vientre de la madre ya Dios lo había consagrado a ver ayúdenme a pensar hace 100 años donde estaba usted en ninguna parte en ninguna parte usted era un no existir no existía usted era peor que nada ahora dime algo como fue que vino en la existencia su papá su mamá no alguien lo hizo y resulta que ese alguien que Dios poderoso de la nada cuando no existía nada hizo un milagro pacata le dio el ser y le dio el ser exactamente el día que fue engendrado en el vientre de la madre entonces en castellano se puede abortar sí pero antes antes de que exista antes de que esté en el vientre de la madre es decir cuando todavía no existe porque cuando está en el vientre de la madre aunque sea una hora ya comenzó a existir tiene que matarlo antes de una hora antes de existir pero como lo va a matar si todavía no existe ah pero si ya existe no se puede matar porque desde el momento desde el momento en que comienza a existir ya es vida y ya Dios lo colocó aquí porque antes era nada usted hace 100 años usted era nada existía existió primero en la mente de Dios y Dios dijo a Petronilo yo lo voy a mandar al mundo Petronilo se va al vientre de Pánfila pacata y llega usted y le dice no quiero lo mato y Dios dice pero porque si primero existió en mi mente antes de que tuvieran el vientre de la madre ya existía en mi mente porque yo fui que lo creé pero para crearlo primero lo pensé y después lo puse ahí eso es estar en contra de Dios bueno vamos a terminar gracias padre también por acompañarnos bienvenido padre me da mucha alegría que esté aquí presente vamos a a terminar padre unipotente te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra te pedimos que en todas partes del mundo se comience a tener escuela de Biblia como lo están haciendo en esta parroquia y gracias por darme la oportunidad de dirigirles una palabrita en el día de hoy señor que perseveren hasta el final gracias porque le ha dado esta iniciativa a los hermanos a los laicos de tomarse en serio el gustar tu palabra padre unipotente como sacerdote tuyo te suplico que tu bendición abundante descienda sobre todos los hermanos en cualquier parte del mundo que ya han comenzado las escuelas de Biblia a través de los videos a través de la enseñanza que están siguiendo y bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales sean católicos o no sean ateos no importa tú eres nuestro padre nuestro hacedor bendícelos a todos en cualquier parte donde se encuentre y concédele que puedan caminar por tus senderos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias